Este, pues si como ven, que ya lo está demandando la ciudad por el child support Eso si lo se de muy buena fuente, pues yo se los había dicho que el no pagaba child support Lo se de muy buena fuente Y pues ahora ya, ya hay una demanda Es que tienen que, además de todo, el pobre es pendejo Siempre, espérenme que están diciendo que, espérenme que quieren que, a ver si soy yo Si soy yo, chinga madre Claro, qué gusto me da escuchar eso, me alegro por la niña, le tiene que dar retroactivo Pero, pero, por supuesto, y fíjense, si la mamá Si la mamá, si Jenny, se pone viva Le va a dar hasta lo que no tiene Les voy a decir por qué Porque ella puede juntar todos los videos Donde él sale contando un chingo de dinero, el millón de dólares Cuando él sale llenándose el hocico, que ganó cuarenta, sesenta, ochenta mil dólares En el fin de semana, que esto Todo eso Todo eso El juez va a decir Ah, cabrón Tiene, contó un millón de dólares en efectivo Tiene una casa de un millón Tiene otra casa de uno millón trescientos Tiene una camioneta de medio millón Tiene un, este, un, ¿cómo se llama? ¿Qué carro tiene? O sea, el amarillo, o sea, no sé qué mamada Sea un camaro, no sé qué mamada Ese es el carro Sí, donde muestra los milis y milis de dólares Siempre anda diciendo Pues yo, aunque la cara de caballo diga Que voy por la puerta Yo voy pagado Como este fin de semana Me voy a llevar Imagínense, quince mil dólares por tocada Son cuatro tocadas A ver cuánto dinero es, señores Son sesenta mil dólares Todo mundo Sabemos que es mentira Exactamente Es más, yo le mando los videos Para que los muestre en la corte Sí Es que eso es lo que tiene que hacer Jenny Es bien fácil Mire, señor, aquí está contando un millón de dólares Mire, señor juez Esta es su casa Esta es su otra casa Esto El señor no gana menos De sesenta mil dólares mensuales Hasta más Pero supongamos sesenta mil Imagínense cuánto dinero Le va a tener que pagar a la niña Y como dicen Es retroactivo O sea, no sé cuántos años tenga la niña Pero si Jenny puede demostrar eso Y lo puede demostrar Lo puede demostrar Las chilenas Love F decades de alegría Y la tantas alta abundance O sea, las phenostras Y lo puede demostrar eso Quase